¿Qué es la transparencia? No a la Alameda, lo devuelvo a otras organizaciones Ustedes son los cuatro que se casaron en la escuela pública Más de un millón de pesos, no nos caímos en ninguna escuela pública No, no, a la escuela pública A ver, a ver, somos el quinto bloque que más proyectos de ley presentó El primero que más pedido de informes presentó Por lo tanto, tenemos plena productividad Y miren moto No uso la SUV, así que por lo tanto Bueno, vos no sos de izquierda El tiempo reflectivo y esto de estigmatizar los motocross Está todo mal con la red Naturalmente Tené cuidado porque te puede pasar como a este fiscal Como a fiscal de gas Bueno, lo que te quiero decir concretamente Es que sí estoy de acuerdo en que Los políticos que se presentan en campaña Tendrían que dejar por escrito Cuáles son los compromisos concretos que adquieren Ante la ciudadanía y si no los cumplen se han revocado Nosotros nos comprometimos a luchar contra la trata Y salió una ley para cerrar prostíbulos Nos comprometimos a luchar contra los talleres Grandestinos Y de hecho estuvimos a la cabeza Y fuimos los que denunciamos mucho antes El taller que se incendió en la calle Paz Y presentamos un montón de proyectos al respecto Nos comprometimos a vivir con el salario De un director de escuela Y demostrar que podíamos ser unos bloques más efectivos Productivamente La mayoría de los medios no están hablando Que tenemos un jefe de policía preso Que fue designado por el jefe de gobierno Embargado y procesado Potocar Al otro lo sacaron por la ventana Calviño ¿Sí? Que tenía tres causas penales No tenemos jefe de policía Hoy el PRO votó en contra De que el gobierno ponga una fecha Para designar por audiencia pública Un jefe de policía Tuvieron que separar al jefe de la policía De la provincia Por el cubrimiento con el narcotráfico El martes que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!